Quiero agradecer públicamente a toda la bola de ojetes de la prensa que dicen que yo soy culero De la banda que le gusta la música del tri están pendejos porque es una música para locos marihuanos pendejos que no saben que pedo Pinches lacras de la sociedad Porque gracias a toda la mierda que nos tiran esos güeyes es que podemos ser felices y decirles que chiquen a su puta madre Lo bueno es que nos vale madres lo que piensen esa bola de ojetes Tan nos vale madres que inventamos esta rolita Agasaje en la oreja con estos chamacos ¡Gracias! 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 Es la nostalgia de fin de siglo ¡Gracias! Y se vuelven a oír las rolas de los Beatles De Elvis De Elvis De Elvis De Janis De Henry De Henry De Morrison Y de Lenon Y es que es la nostalgia De fin de siglo ¡Gracias! Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar Y revivir los recuerdos Y revivir los recuerdos Y los buenos tiempos Porque recordar es vivir Y todos queremos vivir más Porque en la nostalgia Es la nostalgia De fin de siglo De Claudio Y el dulce Y todos quieren ser rebeldes y contesta a carros Anarquistas y revolucionarios Y es que es la Anostasia del fin de siglo Y todo el mundo quisiera el tiempo por regresar Y revivir los recuerdos y los buenos tiempos Porque recordar es vivir y todos queremos vivir más ¡Suscríbete al canal! Es la Anostasia del fin de siglo Y los hijos se rebelan contra los padres Como los padres lo hicieron con los abuelos Con la misma actitud Las mismas fracas, las mismas causas Y hasta la misma música Y es que es la Anostasia del fin de siglo Y todo el mundo quisiera el tiempo por regresar Y revivir los recuerdos y los buenos tiempos Porque recordar es vivir y todos queremos vivir más ¡Suscríbete al canal!